En una de las zonas con más horas de sol de España, Almería, un grupo de investigadores de su universidad están utilizando por primera vez en el mundo reactores abiertos para eliminar los contaminantes orgánicos de las aguas residuales urbanas. El proceso consiste básicamente en utilizar la radiación del sol con algunos reactivos químicos, básicamente agua oxigenada. Los reactores abiertos frente a los sistemas de tubos utilizados hasta ahora en este tipo de desinfección de aguas... Son muchos más baratos, es una tecnología que es fácilmente implementable, no tiene una complicación técnica grande. Un sistema hasta un 80% más económico que el tradicional. Es un proceso ambientalmente sostenible, obteniéndose unos niveles más altos de descontaminación y unos efluentes de mayor calidad. Una vez tratadas, estas aguas urbanas se usarán... Para el riego, tanto de jardines como también para agricultura. Tecnología andaluza pionera que podría tener aplicación en unos dos años, principalmente en localidades pequeñas, porque al generar menos cantidad de aguas residuales sería más factible ponerla en marcha.